Instagram y por supuesto Icar ha recibido el rechazo de cientos de ciudadanos, ahí se observa como alguien la golpea Icar, esto ha sido tomado a la distancia este video y reitera la preocupación Icar del maltrato a los adultos mayores, recordemos que el año pasado justamente presentamos en nuestro informativo un estudio que indica el aumento en pandemia del maltrato a los abuelos y quienes son los principales agresores, los principales agresores son hijos y nietos y eso de verdad que duele ver en nuestra sociedad, nosotros no podemos ser indolentes a esto, quien reaccionó de inmediato fue la vicealcaldesa Icar. Yudimiana quien también ha estado al tanto y sobre todo elevando el caso Castalia a las autoridades competentes, Castalia sobre todo, está con nosotros el día telefónico a esta hora Castalia. Vía telefónica la vicealcaldesa Yudimiana, gracias vicealcaldesa por reaccionar al igual que lo hizo ayer inmediatamente, que procede en este caso porque sabemos que si bien ustedes no son la autoridad directa, les llega con mucha frecuencia este tipo de denuncias. Sí, Castalia y Caru, buenos días. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de denuncia y reportes ciudadanos y a las autoridades. Independientemente de si tenemos la competencia o no, las personas me han etiquetado, fueron los mismos seguidores de estas cuentas de personajes o personalidades panameñas, influenciadores, que tienen una gran cantidad de seguidores y cuando se ven estos casos de maltrato, violencia doméstica, reportes ciudadanos y también denuncias de maltrato animal, me etiquetan, soy una de las funcionarias que etiquetan en la desesperación, porque la gente lo que quiere es una respuesta y en este caso corresponde al Ministerio Público, también al Instituto Nacional de la Mujer. Primero, corroborar la veracidad del video porque se ve un balcón y ciertamente la persona pone la dirección lo que hace más expedita la atención a este caso y es lo que le pedimos a los ciudadanos. Por ejemplo, en cualquier caso que tengan sospecha, porque a veces hemos visto videos incluso de ventanas y de gritos de auxilio, es importante poner la ubicación para que las autoridades puedan proceder lo más rápido posible ante estos casos, que ante la mínima sospecha corresponde atender, porque el tema de la violencia, como muy bien lo has mencionado, en la pandemia se exacerbó. Vicealcaldesa, importante saber, usted con frecuencia se ha recorrido por asilos y sabemos que ha aumentado la demanda, ¿eso es cierto? ¿Ustedes como alcaldía no lo pueden confirmar? Bueno, sí, también lo que es evidente es el abandono, hemos visto adultos mayores, recientemente atendimos uno abandonado, Castalia, en la 5 de mayo, Ariel del Centro, Juan Pablo II, nos comunicó que acababan de dejar un abuelito con su andadera y todo en el parque de la 5 de mayo y hacemos un llamado a las familias, porque como te había comentado en la última entrevista que tuve contigo, esa es la punta del iceberg, tenemos familias que no saben cómo manejar a sus adultos mayores que tienen problemas mentales, demencia fenil o problemas de drogodependencia y los dejan salir de casa y otros los abandonan. De hecho, anoche, revisando las denuncias del 6098907, nos ha llegado otra denuncia de maltrato que preferimos no compartir hasta antes, remitir a las autoridades competentes, pero sí un maltrato cruel también a un anciano que prácticamente está amarrado y atendido como si fuese un animal en el piso de su casa. Esa información incluso voy a hacersela llegar, alcaldesa, porque apenas nos llegó anoche y de verdad que me sorprende esta madrugada cuando llegamos al canal encontrarnos también con esta información que ha recibido el rechazo rotundo de la ciudadanía. Gracias, vicealcaldesa, por este enlace y estaremos pendientes de lo que ocurra con la atención de este caso. Gracias a ti.